Hola, ¿cómo están? Les quiero mostrar cómo hice yo estos gatitos miniatura. Miden unos 7 centímetros de alto aproximadamente y vamos a ver los materiales y el paso a paso. Vamos a usar hilo de algodón de 3 cabos o fino, de los colores que quieran. Una aguja del número 2, unas tijeras, unos ojitos de seguridad, yo usé el número 6 que son los más chiquitos, una aguja lanera y un ganchito para marcar las vueltas. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico, pero en este tejido vamos a hacer los puntos bajos un poco diferente a como los hago yo siempre en mis videos. Para mi cambia un poquito solo en que queda quizás un poquito más apretado, pero capaz que es idea mía. En vez de agarrar el hilo así como lo están viendo, como hacemos siempre en mi canal, lo vamos a agarrar de otra forma. Vamos a agarrar el hilo, en vez de pasar la aguja por abajo, la vamos a pasar por arriba, por arriba del hilo que hay que agarrar. Y ahora sí, lo agarramos y esta parte la hacemos igual, igual que siempre. Ahora hacemos en total 6 puntos bajos dentro de este anillo mágico. Todo el tejido del gatito yo lo voy a hacer con este punto. Siento que hasta queda mejor con tejidos más chiquitos. Ajustamos. Ahora vuelta número 2. Vamos a hacer un aumento, es decir, 2 puntos bajos dentro del mismo punto, en cada uno de los puntos. Un punto bajo. Y en el mismo punto hacemos otro punto bajo. Así hacemos un solo aumento. Y hacemos 6 aumentos seguidos. Hasta tener 12 puntos bajos finales. Vamos a hacer un aumento, es decir, 2 puntos bajos finales. Así nos va quedando. Ahora vamos a pasar a la vuelta 3, donde vamos a empezar con un punto bajo solo, sin aumento. Ponemos el ganchito, importante para no perdernos en la vuelta. Y ese punto bajo lo dejamos ahí, hacemos al lado un aumento. Tenemos que ir a repetir esto por toda la vuelta. Un punto bajo, al lado un aumento. Al lado un punto bajo, al lado un aumento. Y repetimos por toda la vuelta. Vamos a ir en cada vuelta aumentando el punto bajo que vaya entre aumento y aumento. O sea, ahora vamos a empezar con un aumento. Y vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento. Y así hasta terminar la vuelta. Repetimos esto por toda la vuelta. La vuelta número 5 siempre yo la hago un poquito diferente, para que no se crezca el círculo de una forma hexagonal. Tendríamos que hacer 3 puntos bajos entre aumento y aumento. Pero la vuelta la vamos a empezar con 2 puntos bajos. La seguimos con un aumento. Y a partir de ahora sí hacemos 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Hasta terminar la vuelta, que la terminaríamos con un aumento. Y al lado un solo punto bajo para completar los 3 puntos bajos entre aumento y aumento. Vuelta número 6, entonces la empezamos con un aumento. Y seguimos con 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento. Y repetimos esto hasta llegar al final de la vuelta. Así nos va quedando. Ahora vamos a hacer una última vuelta con aumentos de esta parte, que es la cabeza. Y vamos a hacer, como hicimos en la vuelta 5 o medio diferente, vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Y vamos a seguir con 5 puntos bajos, un aumento. 5 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. Y una vez que tenemos así, lo que vamos a hacer son vueltas solamente haciendo puntos bajos. Solamente haciendo un punto bajo en cada punto. No vamos a hacer aumentos en ninguno. Y vamos a hacer 7 vueltas seguidas haciendo eso. Solamente un punto bajo en cada punto. Y así nos va quedando. Ya tenemos bastante terminada la forma de la cabeza. Pero ahora falta todas las disminuciones. Tal cual como hicimos con los aumentos, pero al revés. Esta vuelta la vamos a empezar entonces con 3 puntos bajos. Y ahora les muestro como hacer las disminuciones, perdón. Hacemos 3 puntos bajos. Y hacemos una disminución así como venimos agarrando los hilos. Agarramos de un punto. Agarramos del otro punto. Y ahora sí, terminamos de pasar el hilo y convertimos estos 2 puntos bajos en uno solo. Cuando tenemos así, seguimos haciendo por toda la vuelta 5 puntos bajos, disminución. 5 puntos bajos, disminución. Como hicimos en la última vuelta de aumentos. Así lo vamos a ir cerrando entonces. Esta vuelta la vamos a empezar con una disminución. Donde vamos a poner el ganchito. Y seguimos con 4 puntos bajos, 1 disminución. 4 puntos bajos, 1 disminución. Y así hasta terminar. Lo vamos a ir cerrando entonces. En esta vuelta vamos a empezar con 2 puntos bajos. Una disminución. Y continuamos haciendo 3 puntos bajos, disminución. 3 puntos bajos, disminución. Por toda la vuelta hasta llegar al final. Vamos a hacer una vuelta más. Antes de poner los ojitos y el relleno. Y vamos a hacer una disminución. Seguimos con 2 puntos bajos, 1 disminución. 2 puntos bajos, 1 disminución. Hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos hasta acá, yo elijo más o menos esta parte para poner los ojitos, el relleno. Los ojitos los hice, los puse después de la vuelta 4, entre la vuelta 4 y la vuelta 5. Y con 8 puntos de distancia más o menos, porque a veces me preguntan dónde pongo los ojitos. Y yo la verdad que los pongo a ojo. Pero esta vez los conté y es esa la ubicación donde los pongo. Después rellenamos. Y todos los detalles de la cara los voy a hacer al final, así que vamos a seguir disminuyendo. Entonces, en esta vuelta la empezamos con 1 punto bajo y seguimos con 1 disminución, 1 punto bajo, 1 disminución y así por toda la vuelta. Cuando tenemos hasta acá, vamos a hacer una última vuelta con disminuciones. En esta vuelta ya tenemos que tener 12 puntos bajos, así que tenemos que hacer 6 disminuciones seguidas. Para que nos quede 6 puntos bajos finales. ¿Cómo? Arrancamos. ¿Vieron que arrancamos con 6 puntos bajos en el anillo mágico? Ahora, si hicimos todo bien, nos tienen que quedar 6 puntos bajos finales. Cuando hicimos los 6 puntos bajos, generalmente este agujero que queda hay que cerrarlo, pero yo en la cabeza no lo voy a hacer y ya van a ver por qué. Lo que vamos a hacer es terminar con un punto deslizado. Y cortamos una tira un poco larga. Porque esto después lo vamos a usar para coser al cuerpo, entonces no es necesario cerrar ese agujerito que queda porque va a ir tapado. Y una vez que tenemos lista esta parte, vamos a pasar a bordar los detalles de los ojos y la nariz. Para la parte de los ojos vamos a cortar una tira un poco larga de hilo fino, el que venimos usando, del color que quieran. Yo usé un marrón un poquito más clarito. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar imaginariamente 3 puntos que vayan de un extremo a otro donde queremos la rayita de los ojitos. Dos extremos y el medio. Cuando los marcamos metemos la aguja por un punto que no sea ninguno de esos 3 que visualizamos. Y los sacamos por uno de los extremos. Ahora, metemos la aguja en el punto del medio y lo sacamos por el otro extremo. Volvemos a meter la aguja en el medio y lo sacamos por donde metimos la aguja la primera vez. Por el mismo punto tiene que ser. Y una vez que tenemos así, vamos a hacer un doble nudo. Y escondemos el hilo dentro del tejido. Podemos primero cortar y después esconder. O al revés, escondemos con la aguja de crochet o con la aguja lanera. Para que quede el nudo y los hilos restantes dentro del tejido y no se vean. Así queda. Yo sé que en cámara este marrón no se resalta tanto. Vamos a pasar a la nariz. Y vamos a hacer también marcar imaginariamente los dos puntitos de la nariz de izquierda a derecha. Y va a ir al medio una rayita, pero no es necesario como visualizarla antes. Pero metemos la aguja también en un punto que no sea ninguno de los extremos. Lo sacamos por uno de los extremos. Y con la aguja pasamos al otro lado y volvemos a sacar por el primer extremo. Una vez que tenemos así, con la aguja vamos a ir rodeando este hilo que nos quedó. Para generarle como más volumen. Vamos a ir haciéndole varias vueltas hasta llegar al otro lado. Nos podemos ir ayudando con los dedos para ir empujando y que quede bien bien envuelto. Y seguimos así hasta llegar a completar todo este hilo. Una vez que más o menos nos gusta, pasamos la aguja hacia el medio abajo o el medio en la parte de arriba. Es lo mismo, yo lo hice más de abajo para arriba. Y bordamos esta liñita que está acá, que viene a ser parte del hocico. Y sacamos la aguja por donde está el otro hilo. Y hacemos lo mismo que con los ojitos. Un doble nudo y escondemos los hilos dentro del tejido. Y una vez que tenemos así, vamos a pasar a las orejas. Vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. Cuando tenemos así, vamos a hacer una vuelta solo haciendo puntos bajos. Así que vamos a hacer solo 6 puntos bajos. Vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. Y una vez que hicimos los 6, ahí se marca mejor en la punta, ahora sí hacemos un aumento en cada punto. Y hacemos ahora una última vuelta, donde solo vamos a hacer puntos bajos. Hacemos solamente 12 puntos bajos. Y así está lista la orejita. Ahora vamos a terminar con punto deslizado. Como hicimos con la cabeza. También cortamos con una tira un poco larga. Porque esto lo vamos a usar después para coser. Sacamos el hilo que nos queda. Y esto lo vamos a coser así a lo largo. Sin rellenar ni nada, porque es tan chiquito y tiene que ser planito, así que no hay que rellenarlo. Lo cosemos así, doblado a la mitad. Y así está lista la orejita. Hacemos otra igual. Y las vamos a coser a la cabeza. Yo lo pongo como bien separadas. Y así quedan ya cosidas. Vamos a pasar a hacer el cuerpo. Que es casi igual que la cabeza. Vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. Vuelta 2, un aumento en cada punto. Vuelta 3, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. Como es casi igual que la cabeza vamos a ir un poquito más rápido. Pero vamos a ir explicando bien. Vuelta número 4. Empezamos con un aumento. Y seguimos con 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Hasta llegar al final. Vuelta número 5. Hacemos 2 puntos bajos, un aumento. Y seguimos con 3 puntos bajos, aumento, 3 puntos bajos, aumento. Y así hasta llegar al final. Y ahora vamos a hacer una sola vuelta más con aumentos. Vamos a empezar con un aumento. Y seguimos con 4 puntos bajos, aumento, 4 puntos bajos, aumento. Hasta llegar al final. Es como la cabeza pero con una vuelta menos de aumento. Así que una vuelta menos en disminución también. Y cuando tenemos así vamos a hacer 6 vueltas seguidas. Donde solamente vamos a hacer un punto bajo en cada punto. No vamos a hacer aumentos ni disminuciones. Vamos a hacer 6 vueltas seguidas solo haciendo puntos bajos. Y así nos va quedando el cuerpo. Ahora al igual que la cabeza la vamos a ir disminuyendo. Vamos a empezar con una disminución. Y seguimos haciendo 4 puntos bajos, disminución. 4 puntos bajos, disminución. Hasta llegar al final. Ahora empezamos haciendo 2 puntos bajos. Después hacemos 1 disminución. Y seguimos con 3 puntos bajos, 1 disminución. 3 puntos bajos, 1 disminución. Por toda la vuelta. Seguimos disminuyendo. Empezamos con 1 disminución esta vuelta. Y seguimos con 2 puntos bajos, 1 disminución. 2 puntos bajos, 1 disminución. Cuando tenemos hasta acá podemos ir rellenando. Y seguimos. Esta vuelta entonces la hacemos con 1 punto bajo, 1 disminución. 1 punto bajo, 1 disminución. Hasta llegar al final. Y cuando llegamos hasta acá, que tenemos 12 puntos bajos, hacemos 6 disminuciones seguidas. Una al lado y la otra. Para tener al final 6 puntos bajos finales. Y cuando tenemos así, esta vez esto que nos queda, si lo vamos a cerrar. Terminamos con punto deslizado. Y con la aguja lanera, lo que vamos a hacer es ir pasando la aguja en cada uno de estos 6 puntos. Pero agarrando los hilos solamente el que está adelante nuestro. No agarrando los dos, sino solo este que está del lado de afuera. Para ajustar bien. Pasamos por los 6. Ajustamos. Terminamos con varios nudos. Yo siempre hago varios nudos, pero con uno está bien. Disculpen que esta parte me fui un poquito abajo y casi ni se ve. Cuando hicimos los nudos que queremos, metemos la aguja por el centro. Y lo escondemos en algún lugar del tejido. Cortamos. Y así nos queda listo el cuerpo. Ahora vamos a agarrar la cabeza que nos había quedado el hilo para coserlo al cuerpo. Y yo siempre lo coso como, no en el medio, sino un poquito más adelante. Como en un poquito en diagonal. Y cosemos toda la cabeza alrededor, que quede bien firme. Y después escondemos el hilo dentro del tejido. Cuando terminamos, que nos quede así, vamos a pasar a hacer los brazos. En realidad las patas de adelante y de atrás se hacen casi igual. Vamos a empezar con un anillo mágico. Con 5 puntos bajos dentro, en vez de 6. Vuelta 2, un aumento en cada punto. En vez de quedarnos 12 puntos bajos, nos tienen que quedar 10. Y ahora que tenemos así, para hacer las manos, vamos a hacer 6 vueltas seguidas. Donde solo vamos a hacer puntos bajos, sin aumentos. Así nos quedan las manitos, ya están terminadas, así de rápido. Terminamos con punto deslizado. Y vamos a hacer las patas de atrás. Para después coser todo junto al cuerpo. Entonces, las patas de atrás, también las hacemos con un anillo mágico. Con 5 puntos bajos dentro. Vuelta 2, un aumento en cada punto. Y ahora hacemos solamente 2 vueltas, solo haciendo puntos bajos. Sin aumento, sin disminución. Y así nos quedan las patitas. También terminamos con punto deslizado. Todos con una tira un poco larga. Porque la vamos a usar siempre para coser, en este caso, las patitas al cuerpo. Y ahora volvemos a las manitos. Así tenemos los dos pares. Vamos a agarrar las manitos o las patas de adelante. Las vamos a rellenar, pero muy poquito. Porque son tan chiquitas que casi que no hace falta. Yo ahí le puse un montón. Después le terminé sacando un poco. Porque quedaban muy apretadas. Nos podemos ayudar con la aguja para empujar. Y las vamos a coser, como hicimos con las orejas. Así a la mitad. Cuando las tenemos así, las cosemos en frente, más o menos a la altura de los ojos. Aproximadamente. De distancia, digo. Y cosemos las dos patas. Con las patas de atrás, ni siquiera las vamos a rellenar. Porque son realmente tan chiquitas que no hace falta rellena. Porque no se modifica. Pero las vamos a coser a los costados. Más o menos que se toquen con las otras patas. Y que quede en el mismo lugar una pata que la otra. Para hacer la cola, vamos a hacer cadenas. Hacemos un nudo inicial para hacer cadenas. Así como están viendo. Y hacemos doce cadenas seguidas. Una vez que tenemos las doce, vamos a hacer puntos medios. Normales. No como veníamos haciendo, no es necesario que agarremos la aguja de una forma diferente. Así como veníamos haciendo siempre, está bien. Y vamos a hacer puntos medios a partir de la tercera cadena. Dejamos dos de lado. Y en la tercera hacemos un punto medio. Así como están viendo. Y en la misma cadena hacemos dos puntos medios más. Nos tiene que quedar tres puntos medios dentro de esta cadena. Pasamos a la siguiente y hacemos lo mismo. Tres puntos medios. Una vez que los hicimos, hacemos un punto medio en cada cadena por seis cadenas. Hacemos una, dos, tres puntos medios, cuatro, cinco y seis. Nos tiene que quedar después dos cadenas libres, donde vamos a hacer lo mismo que al comienzo. Tres puntos medios dentro de cada una de estas dos cadenas. Y así nos queda esto para darle un poquito de movimiento a la cola. Ahora terminamos con punto deslizado. También dejamos una tira o al comienzo o al final para coser todo. Y ya están listas todas las partes del gatito. Ahora cosemos la cola. Y escondemos los hilos. Y ya está listo nuestro gatito. Así es como me quedó. Yo hice estos tres de estos distintos colores. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Pueden ayudarme a seguir creciendo apretando en el botón donar de acá abajo. Me ayudaría mucho si me siguen en mis redes, si se suscriben a este canal, si le dan me gusta a este video. Y muchas gracias por quedarse hasta acá.